Ok, le voy a dar un beso muy bien. Cuidado. Acercarse a la orilla de la playa con la marea baja, divisó un extraño pez que le llamó la atención y decidió grabar el momento para su cuenta de TikTok. Lo que jamás imaginó es que se trataría de una de las especies más peligrosas del mar. El joven que en su perfil de TikTok se autodenomina como un apasionado de la fauna marina, compartió su contacto con una criatura que generó pavor entre sus seguidores. En su regreso a la costa, luego de realizar su actividad con la tabla, se encontró con este extraño pez camuflado ante la arena de Dunwich, en la isla de Estrabroque, al ese de Brisbane. Como se puede apreciar en las imágenes que difundió, entre el paradisaco paisaje, vio apenas una cabeza con ojos oscuros, con una boca que sobresalía de la arena. Por su curiosidad natural, como entusiasta de la fauna, se acercó al pez y mostró las aletas planas que salían por debajo del cuerpo, y con una cresta que iba desde su torso hasta la pequeña cola. Sin saber de qué especie se trataba, Juliano Baí se recostó en la arena y quedó al lado del pez. Tras unos segundos en los que enfocó la cámara a un primer plano de la criatura, rodeó a esta con su brazo y empezó a jugar abriendo y cerrando la boca del pez, que permaneció inmóvil. Lo hizo durante un tiempo, hasta que terminó el video con la pregunta, ¿alguien sabe qué es esto? Minutos posteriores a publicar la grabación de unos 9 segundos, que ya suma más de 4 millones de visualizaciones, sus seguidores vieron las imágenes y quedaron estupefactos al ver que se trataba de un pez piedra, uno de los animales más venenosos del mundo. Para aquellas personas que no sepan, el pez piedra posee decenas de espinas sobre su torso, que al entrar en contacto con otros organismos, ya sean seres humanos incluidos, desprenden un veneno muy peligroso, que invade en cuestión de minutos a la persona que entra en contacto con el animal.